¿Cómo esperan a Querétaro en casa, sobre todo después de una semana pasada? Sí, creo que no se vienen bien los resultados que se han dado. Habíamos hecho un buen partido acá de local contra Tigre cuando pasamos arriba en el resultado y creo que ya el resultado de Monterrey no fue el adecuado que queríamos nosotros, pero el domingo tenemos una revancha que sacándose el resultado y haciendo las cosas bien creo que podemos demostrar lo que venimos haciendo anteriormente. ¿Qué les ha faltado en este torneo? Creo que mayor regularidad en los partidos. Nosotros empezamos muy bien, veníamos de enfrentar muy bien los dos campeonatos que estábamos haciendo. No se dieron algunos partidos por mayor equis cosas. No tenemos que echarle la culpa a nadie, somos nosotros los responsables que entramos al juego y hacemos las cosas. Y nada, nosotros tenemos que sacar esto adelante con trabajo y haciendo las cosas bien en la semana para que después los partidos no se lo hagan más difícil de las cosas que vienen haciendo. ¿Cómo le percayó la llegada de Guillermo Almada? Bien, por estos días que hemos estado con él, hemos aprendido cosas que él nos quiere demostrar que quiere hacer en los partidos, mucha intensidad, mucho el play en el juego y creo que tenemos que gastarlo rápidamente a lo que nos pide él, que su trayectoria que lleva es para ayudarnos a nosotros y para que también nosotros ayudemos a él. ¿Haría mucho lo que le han haciendo lo que le está pidiendo? Claro, cada técnico tiene su idea, ellos nos muestran la idea que tienen ellos. Anteriormente teníamos un cuerpo técnico que también nos mostraba una idea muy clara y como te dije anteriormente, nosotros tenemos que adaptarnos rápidamente a él, que nos quedan ahora estas pocas fechas para demostrar lo buen equipo y lo buen grupo que somos. ¿También en ese sentido tiene tres fechas también para demostrarle al entrenador? Claro, él más que seguro ya debe tener a nosotros, bueno, lo tuvieron que demostrar muchas cosas de nuestro equipo, de nuestros compañeros, de nuestros jugadores que veníamos haciendo anteriormente los partidos y ya yo creo que debe tener una idea para enfrentar estos tres partidos que quedan y así sacarlos de la mejor manera. A la afición, ¿qué le dicen? Se fueron abuchados el partido contra Tigres, ¿qué les dicen para que este domingo vengan a apoyar? Claro, sí, es verdad eso, que nos han dado los resultados y han estado con nosotros, creo que acá siempre se ha demostrado un estadio lleno, bueno, siempre que nos vienen a acompañar, nosotros tenemos que darle ahora una felicidad el domingo y esperar que sea así para también tener los contentos a ellos que siempre equivale la afición es muy importante que a nosotros nos acompañe día a día. Querétaro, pareciera un rival a modo, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros, todos rivales es fuerte, nosotros acá de local tenemos que mostrar nuestro juego primero que todo, ellos van a venir a mostrar su juego, van a querer también terminar de la mejor manera y nosotros acá tenemos que hacernos fuerte. En lo personal, ¿qué es lo que te ha faltado en este torneo en una auto-evaluación y qué puedes reforzar más para el beneficio del equipo? No sé si me ha faltado, yo creo que he entregado lo máximo de mí personalmente, día a día en los partidos trato de hacerlo mejor, sí tengo que seguir trabajando para entregarle al equipo como en general y por mi parte creo que nos han dado los resultados, veníamos haciendo partidos muy buenos, no salía el gol, no teníamos muchas chances de oportunidades de gol, pero así es esto, así es fútbol, algunas veces hay equipos que generan menos y están siempre peleando los puestos arriba y bueno, eso es lo que uno trabaja día a día para entregarle lo máximo. Oye, mucho se ha hablado de tu posición en la cancha, que se puede ir muy atrás, si está justo ahí o no, pero qué mejor que tú para aclararlo, siempre me preguntan lo mismo, de que llegué aquí a Santos, no era la posición que yo venía haciendo en Morelia o en los otros equipos, pero es una posición que yo me adapto claramente, trato de entregarle lo mejor, como siempre lo digo cuando me preguntan al equipo, esto en general, si ellos me piden hacerlo ahí lo voy a hacer, si ellos me piden jugar más adelante también lo voy a hacer de la mejor manera, pero me siento muy cómodo ahí en esa posición, trato de entregarle un juego a mis compañeros hacia adelante, seguridad y luego voy a seguir haciendo si me lo van a pedir. Ya.